Programate esta semana con la Casa del Libro Total, actividades pensadas en todo tipo de público y lo mejor de todo es que puedes asistir gratuitamente. Este miércoles 15 de marzo disfruta de la tertulia literaria Oído con Sentido, una actividad programada para las 5 de la tarde, dirigida por la promotora de lectura Isabel Valencia. Posteriormente a las 6.30 de la tarde podrán asistir a Diálogos del Río, dirigida por el docente, investigador, comunicador social y director de danzas Carlos Vázquez. El jueves 16 de marzo podrán explotar todo su talento en el Club de Dibujo a las 4.30 de la tarde y continuar a las 6.30 con el Club de Lectura, dirigido por Dayan Canero, promotora de lectura. Y el día viernes 17 de marzo podrán deleitarse a las 6.30 pm en la exposición y conversatorio, obra de Rafael Díaz Chacón, artista profesional, intelectual, filósofo y escritor. ¿Qué esperas para disfrutar de la amplia y variada programación que la Casa del Libro Total tiene para grandes y chicos?